¿Eres fan de Lego desde que eras un pequeño que no sabía nada de la vida? A medida que pasó el tiempo, la marca más famosa de bloques permaneció viva y ahora llega a la CDMX con una exposición especial para el verano. Lego Playtime de verano 2018 se llevará a cabo en el Papalote Museo del Niño en la CDMX. La exposición se llevará a cabo del 22 de junio al 19 de agosto. Imagen extraída de video de YouTube Back Oliver, figuras de tamaño real de Star Wars, Lego Friends, Ninja, Jurassic Park y más, formarán parte de la expo que te dará la oportunidad de inventar todas las criaturas y espacios que no pudiste crear en casa por falta de piezas. Foto, Specky Boy no solo podrás llevar a la realidad tus figuras con los bloques, además te puedes dar una vuelta por el resto de la exposición para descubrir fósiles en un centro de excavación y crear tus propios legosaurios del tamaño de tu imaginación. También podrás participar en sus talleres especiales, Art Gallery, Classic y un Creative Lab para despertar la creatividad de todos los asistentes y armar las mejores piezas. Foto, Dorcle y además todos los visitantes tendrán la oportunidad de participar en un concurso diario, no solo los pequeños cualquier persona sin importar la edad que tenga, prepárate para visitar el Papalote Museo del Niño, ubicado en Constituyentes 268, Col. Daniel Garza, a partir del 22 de junio y hasta el 19 de agosto. Foto, Inspired Max, la entrada tendrá un precio de 199 dólares pesos tanto para adultos como para niños. Podría interesarte, ya tienes planes para este verano. Retrospectiva de Ingmar Berman en Cines Mexicanos y Oriette Valentini Correctora de Estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!